Bueno, hoy en día estamos aquí haciendo una jornada médica donde tenemos atención a lo que es pediátrica, medicina general, traumatología y ginecología obstetricia. Estamos atendiendo más o menos una población con aproximadamente entre 100 a 150 pacientes, entre adultos y niños, ¿ok? Estamos también ayudando en lo que es la repartición de medicamentos, los centros saltan en colonia y otro tipo de acetaminophen para los pediátricos. Aproximadamente vamos a estar hoy aquí desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ¿ok?